Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Folklore Club, nada más que lo nuestro. Amigos, amigas, empezamos nuestro viaje de costumbre a lo largo de una hora a través de los colores, sonidos y paisajes de nuestra música de raíz. Atentos en casa, hoy tenemos un programa para coleccionar de verdad. Solamente voy a adelantar que hoy nos visita la voz de la misa criolla. Aunque ustedes piensan que es una, se puede multiplicar en dos, en cuatro. Ya vamos a charlar y lo vamos a disfrutar sobre todo al gran invitado del programa de hoy. Pero como siempre, también le damos espacio en el escenario de Folklore Club al grupo emergente. En este caso, ella llega desde Buenos Aires. Estoy hablando de Ceci Méndez, que viene a presentar sus canciones y algunos clásicos de nuestra música folklórica. Hemos acompañado con nuestra cámara de Folklore Club a Jorge Rojas, que acaba de culminar la décima edición de la Fiesta de la Cultura Nativa, de este encuentro solidario y de integración que el cantante realiza en la provincia de Salta, en el Chaco Salteño, allá en Santa Victoria Este. Y por supuesto, tendremos un videoclip. Vendrá Soema a presentarnos su canción y su nuevo trabajo discográfico a modo de adelanto en nuestro programa. Y por supuesto, atentos ahí en casa, lápiz, papel para anotar y seguir los pasos de nuestros artistas populares, porque la agenda federal de Folklore Club también estará en el programa de hoy. Vaya programa que tenemos amigos, porque él lleva cantando más de 50 años. Ha recorrido los mejores escenarios, los mejores teatros del mundo, porque creo que visitó más o menos 20 países, España, Italia, Colombia, Rusia. Hasta Rusia llevó el color salteño. Si bien nació creo que cerquita en Jujuy, pero es salteño. Y tenemos este enorme placer de Folklore Club de recibir hoy en el escenario de Folklore Club a Zamba Kipildor. Adelante maestro. No sé para qué volviste, si te empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra, Y hace rato que te extrañe mi zamba para olvidar. Mi zamba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, 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 mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis mandos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también no olvidarme, amor. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra, Y hace rato que te extrañe mi zamba para olvidar. Lujazo en el club enorme, la figura que pisa el escenario en nuestro programa. Zamba Kipildor, que en instantes seguirá cantando en el programa. Y por supuesto vamos a tener la posibilidad de charlar para desandar un pedazo de sus más de 50 años cantando. Ahora, rinconcito especial, porque siempre que estamos acá tenemos la posibilidad de mostrar un nuevo video. Pero antes de recibirte, darte las gracias por la visita. Soy Emma Montenegro, Canciones Nuevas y Disco Nuevo. Disco Nuevo, sí. Gracias por la visita. Gracias, gracias por la invitación. Sí, acá está Camino a la Templanza, que en estos días lo estamos presentando. Y está así saliendo a la luz y a la vida, digamos. Zamba, estas nuevas formas de presentar la música, uno tiene que ir actualizándose y viendo los tiempos modernos. Porque en realidad esto iba a salir de forma digital, que ya la gente lo puede tener en todas las tiendas y plataformas digitales. Pero acá lo tengo físico porque me lo voy a quedar. Claro, esto es para los que nos gusta escuchar la música en la casa, en la cocina o en el auto. Pero también vamos a tener algunas ediciones así para quienes todavía tienen ganas de tener el físico. Pero sí, pueden descargarse el disco desde las plataformas. Bueno, y lo que estamos viendo creo que había sido en su momento el adelanto de este disco. Contame el título de la canción, creo que es tuya. Sí, sí, yo soy compositora y digamos todas las composiciones. Este es mi cuarto álbum, me encanta escribir música, me encanta investigar sobre la voz latinoamericana, sobre nuestros sonidos. Una gran investigadora la voz. Y bueno, gracias. Este disco tiene músicas que fueron compuestas con esta imagen que está un poco sacada de la carta de Tarot, que es la templanza. Y jugando un poco también con las simbologías y los símbolos que existen en nuestro mundo latinoamericano. Como símbolos de poder, de fortaleza, de invocación. Y este video se llama La Mandrágora. Y es un poco un juego con estas fusiones que tiene la música latinoamericana, que es nuestro mundo originario indígena, nuestro mundo afro y el mundo europeo. Y La Mandrágora es una planta de poder alquimista, pero... ¿Existe la planta poderosa? Existe esa planta poderosa, pero más que nada es como una especie de leyenda, mitos que hay sobre el poder. Pero yo me imaginé a La Mandrágora como una mujer, en un cuerpo de mujer, en su búsqueda de poder desde otros lugares. Entonces, la letra un poco... lo que ella cuenta es su añoranza de encontrar el amor como una forma de poder en los otros, en su cuerpo, en su deseo. Siempre que aparecen canciones nuevas, discos nuevos, la excusa ideal para presentarlo por un montón de lugares. Si bien ya tuvo su presentación en Capital Federal, pero vas a andar en Mar del Plata, en Montegrande y las que faltan nombrar todavía. Seguirán, sí, sí, en Mar del Plata el 14, el viernes 14 en el Teatro Auditorium, en la bodega. El 15 también voy a dar un taller de la voz en el Galpón de las Artes, ahí en Mar del Plata, así que todos están, todos y todas, bienvenidos. Y el 28 en Café Dumas, en Montegrande, también vamos a estar después en Agosto en Olivos, en Mendoza, en Jujuy. Así que bueno, voy a estar haciendo sonar la música. Donde se lleve la voz y la música. Totalmente. ¿Cómo te encuentran la gente en las redes sociales? Sí, bueno, soy Emma Montenegro, es mi nombre. Pueden buscarlo en Facebook, en Instagram y demás. Y ahí vamos subiendo prolijamente las fechas, ¿no? Para quienes quieran acercarse a compartir y a escuchar la música. Y bueno, que armemos ese ritual que siempre sucede con la música. Soema, gracias por la visita. Un gusto tenerte y conocerte personalmente. Bueno, muchas gracias. Y hablando de música, en nuestras espaldas está este nuevo videoclip que vamos a pedirle, director, que disfrutemos la música de Soema Montenegro. Mirá. Soy la niña anciana, despojadita voy, como el cacao amargo, perfumadita estoy. Derrumba la noche sobre mi pecho, su mejor sabor, del hincho salvaje al silencio, porque sé lo que es el amor. Vísteme de encajes y flores blancas, enmarañame con algas de mar. De las alas que atraviesan mi vestido, entre tus manos dulces, te las puedo quitar. De las alas que atraviesan mi vestido, entre tus manos dulces, te las puedo quitar. ¡Suscríbete al canal! Perdido, entre tus manos dulces, me las puedo quitar. La canción lleva el nombre de La Mandrágora, pertenece a la gran trabajadora de la voz Soema Montenegro y este gran trabajo audiovisual. Ahora vamos a presentar el segmento emergente y por supuesto vamos a abrir el telón del escenario de Folclore Club para recibir a Ceci Méndez. Ella nació en Capital Federal, tiene dos trabajos editados y así se presenta en nuestro programa. Buenos Aires es la ciudad que casi nunca duerme, con mil bares para bailar, tearo, arreglar el mundo. En donde rebotan los ritmos propios o prestados, y existe también un lugar para esta posible historia. Apenas llegó le entregó su cuerpo a la bachata, buena voluntad para compensarlo de estar talada. La cabeza hundida, los hombros altos enladrillados, y con sus caderas una batalla campal. Y bailaba, como si nadie la mirara, zarandeaba, así sin nada le importaba. Él se le acercó bailando peor como arrepentido, con sus brazos sueltos como resortes pero oxidados. Pasos de cuarteto, de dos en él y una peinadita, y se tambaleaba por el frené nacional de Qatar. Y su tuernada patinaba, zapateaba, como si fuera chacarera. De a poco toda la gente, como hipnotizada, empezó a querer seguirlas. Era muy absurdo y tan contagioso su embeleso, todos transpirados y sacudiéndose hasta los huesos. Sin saber por qué ya todo el boliche los imitaba, una ola de descoordinación general. Y así nació, este pasito de la arritmia, moda y puro. Este verano en la Argentina, libre fluir, como un cantito de autoayuda. Y pa' changuiar, pa' que los dos se hasta la luna. Ya volverá en instante nada más Ceci Méndez en el segmento emergente del programa de hoy. Y vamos a charlar para conocer la historia de esta intérprete de Buenos Aires. Pero estamos ya en nuestro living, nuestro cálido living que ha recibido un montón de artistas populares. Y sin duda tenemos sentado en este momento un gran artista que de muy chiquito me llegaba esa voz. Sin conocer ni esa barba ni esa cara, me llegaba esa voz tan particular. Y encima hoy está cumpliendo años. No vamos a decir el número de cumpleaños, samba, kipilor, pero feliz cumpleaños y gracias por visitar el programa. No, muchas gracias a vos Agustín. Y bueno, me alegra mucho como este, por lo menos decir, el día del cumpleaños. Así que, no, cumple 76 años. Ah, lo dijo. No hay problema. ¿Quién fue samba el visionario? Porque digo, a ver, es un apodo, samba, que lo tenés desde hace ya mucho tiempo. Desde el año 63, 64. Pero digo, ¿quién fue el visionario de bautizarse de esa forma un ritmo tan particular del norte de nuestra Argentina? Hay que tener personalidad para llevar ese apodo samba. Claro, ahí fue Hugo Truns, un salteño que era cómico, imitaba un montón de instrumentos y era muy amigo. Y él fue una persona que observó todas las funciones mías porque íbamos a Jujuy, a Salta, todo su lugar a tocar y él hace las imitaciones. Y un día estaba llegando al Festival de Orán y me bajo del colectivo en el año 64. Me bajo del colectivo y con los ojos llenos de tierra, porque en ese tiempo no había colectivo. Bueno, me bajo y veo un afiche grande. Decía Perico Rioja, el cantor El Álvaro, el Salta, todo, todo, todo. Y decía Samba Quipildor. Che, Hugo Trunca, así te recuento, tal cual fue ahí. Digo, ¿quién es Samba Quipildor? Y él muy gracioso dijo, eso sos vos. Y quedó ahí. A ver Samba, qué importante fue para la cultura, no solamente salteña, sino argentina, que lleve justamente el poncho de la provincia, que imagino que la debes tener como de nacimiento, que es la Salta, al mundo. Porque creo que 20 países llevaste tu voz, la misa criolla, el poncho, la cultura salteña argentina. Exactamente. ¿Cuánto has volado con la música? Fuimos casi a 80 países. ¿Me quedé corto? Te quedaste cortito. Sí. Pero más allá del 20, 40, 80, no nos importa. Lo importante es que también hoy, estaba recordando, qué importante que es un artista, ¿no? No lo digo por mí, sino por todos los artistas o, por ejemplo, México, Los Panchos, Chasnabur en Francia. Entonces, hacen conocer un país, ¿no? Y Argentina, nunca ningún artista, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, ningún artista, ni Falun, ni Atahualpa Yupanqui, ni Mercedes Sosa, siempre nosotros nos pagábamos todos los pasajes. Los gobiernos que pasaron nunca nos dieron el pasaje, o por lo menos, bueno, van a tal país o llevar la folletería para que se conozca. Y, bueno, yo llevé, como decías vos recién, Agustín, que la bandera es alta, la bandera argentina, y después la es alta, ¿no? Y eso fue realmente que se conoce en todo el mundo. Vos llevas la expresión de un pueblo, llevas el paisaje de un país, llevas los vientos de un país, de distintas formas. Y eso a mí me enorgullece de llevar todo eso. Ojalá, ojalá que algún día nuestros políticos, qué sé yo, o cualquier gobierno que esté de turno, que tengan en cuenta eso, porque a nosotros nos conocen afuera, porque hicimos gran sacrificio, ¿no? Yo creo que estas cosas hacen falta para que siga y para que venga el turismo. Por esa razón yo digo esto, es impresionante, es bueno que trabajemos en la cultura. Zamba, en la apertura del programa te presentaba como la voz de la misa criolla. Y decía, capaz que una voz, dos, tres, cuatro, digo, a ver, ¿cómo lo conoces a Ariel Ramírez, que te lleva por el mundo, y la obra tan fuerte, tan importante de la misa criolla te lleva por el mundo? ¿Cómo lo conoces y cómo es la historia esa de que se ahorraba pasaje si te contrataba vos? Yo te cuento, así lo vas. Yo venía de actuar de la Unión Soviética, venía de Leningrad en aquel tiempo, y hacía un viaje directo a España. Eso ya era en los años 70. Claro, 71. Entonces voy a España y voy al Teatro López de Vega en Sevilla. Cantaba Alberto Cortés y yo en ese teatro. De ahí paso al Caupolicán, a Chile. Y de Chile vengo a Argentina para cantar el día sábado. ¿En Cosquín era? En Cosquín. En Cosquín, claro. Pero canto ahí y todo, y veo salir un hombre ahí alto. Me dice, ¿cómo le va Samba Kipildor? Me dice Ariel Ramírez. ¿Cómo le va maestro? Me voy a quedar a escucharte. Bueno, maestro, son 20 minutos, 30 minutos, así que de todas maneras, es su deseo. Bueno, el asunto es que cuando salí del escenario me dice, usted el día lunes, ¿qué hace? Voy a Buenos Aires, le digo, va a tener que ir a mi casa, quiero hablar con usted. Fue larga la charla, pero te cuento un resumen. Y llego a la casa de él y se pone en el piano, Ariel. A ver, esta nota, esta nota, esta nota, me iba pasando la nota de la misa, en la parte más aguda, ¿no? Porque la voz mía es tenor y barítono. Bueno, y me dice, Samba, usted me acaba de solucionar un problema. Y yo, claro, yo no lo conocía mucho, digo, maestro, ¿qué problema? Con usted ya no pago cuatro pasajes, cuatro hoteles, cuatro honorarios. Le digo, ¿por qué lo dice maestro? Por los fronterizos. Claro. Ese fue el encuentro con él y, bueno, a partir de ahí, la primera función que hicimos fue en Sorrento, Italia, con el coro de Rumania, Los Madrigalistas de Buccaretz, y su director era Marín Constantín. Así que... ¿Cuántos años interpretando la misa? Si bien, bueno, en los últimos años también lo hizo, pero ¿cuántos años? Y, bueno, desde el año 74, perdón, y hasta ahora, así que hagamos la cuenta, creo que 46 años. Y ahora, bueno, regresando a los escenarios y al lugar donde te sentís tan cómodo y tan feliz, ¿no? Pues despacio, estamos empezando nuevo despacio. Despacito, porque yo ahora recién voy a comenzar a caminar dentro de un mes, ¿no? Pero voy a retirarme, si Dios quiere, cantaré dos años más, tres años más. Si te dejamos, bueno, sí. Bueno, pero creo que es el momento justo de retirarse, ¿no? Pero sin antes dejar a toda la gente en mi corazón, mi afecto, mi respeto a todos los oyentes míos, porque han tenido un gran respeto por mí, y yo esta noticia de mi enfermada no la quise dar, quise ir al periodismo, dije que no, que es una cosa muy privada, por eso el pueblo ni se enteró. Recién ahora, hoy por hoy, me han respetado mucho, no di a publicidad absolutamente nada. Zamba, bueno, la gente del otro lado, si bien le gusta escucharte hablar, pero sobre todo cantar, porque estás justamente en el corazón de la gente, así que te vamos a dar tiempo a que te acerques al escenario para seguir cantando, y después vamos a seguir charlando, porque me gustaría que me cuentes la historia del reloj. Ah, bueno, con bueno, con bueno. Un reloj muy particular, que querés un montón. Con mucho gusto. Vamos a darle tiempo a Zamba Kipilo, que se acerque a nuestro escenario, para seguir disfrutando de este maestro. Yo, mientras tanto, te invito a hacerte fanático del Kini 6. Mirá. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. ¡Aplausos! 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 Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para usted, quien no está, solo traigo esta zafa, y un blanco pañuelito y andresolito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? ¡Aplausos! 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 Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Aplausos! 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 Que lo tenés bien guardado. No es este, pero lo tengo guardado. Claro. Contanos una historia muy linda, como fue... bueno, peronista me imagino. Sí, sí, por supuesto. Claro, claro. Yo estaba actuando en Israel, junto con Ariel, con Jaime Torres, todo, y cuando mi mujer me llama, me dice, Y acá suben las cosas cada segundo. Digo, cerrá el negocio que yo tenía en la vinería. Acá en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, sí, sí. Y digo, cerrá, porque vamos a perder plata. Entonces, cerca del negocio, a tres cuadras, había una relojería. Entonces, voy a ver la señora. Bueno, ya no está mala la relojería, así que no hay publicidad para nada. Gino. Bueno, digo, vengo acá. Gino me conocía porque me compraba vino. Le traigo acá una plata boliviana para que me haga la imagen de Perón y de Evita. Bueno, me dice, ¿y por qué no se viene el lunes? Entonces, voy el día lunes y me dice, mire, yo sé que este es un gran peronista. Usted acá en Saavedra o en Villurquiza hace muchas cosas por la gente. Y lo hace en silencio, no da publicidad, nada. Entonces, y eso es bueno. Y me trae un cuadrito así, que dice, mire, acá está la imagen de Perón. Yo lo miro así. Ah, pero Gino es mucha plata esto. No se lo puedo pagar. Así nomás, ¿eh? No se lo puedo pagar porque más o menos es de oro todo, ¿no? Bueno. Vamos a llegar a un arreglo, me dice. Bueno, ¿qué, qué, don Gino? Deme dos cajas de vino de Salta. Yo siempre le vendí ese vino. Deme dos por mes, unos cinco o seis meses, y ahí está apagado el reloj. Pero lo hago porque usted es una muy buena persona, un muy buen peronista, y usted ha hecho muchísimas cosas acá. Por la gente. Bueno. Y cuando lo recibo al diario, al reloj, uy, qué barro. No lo podía creer. ¿Era un reloj único? ¿Habían otros iguales? No, había quince relojes. Ajá. De los quince, hay ocho afuera y siete acá. Hablando de, no digo consejos, ni, bueno, ni nada, ni forma, ni fúmulas mágicas, pero a los chicos que están empezando a cantar, ¿cuál es el consejo que le daría? Sobre todo de esto, ¿no? Hablamos de una persona que llevó las valijas, los colores, las culturas, una forma de vida, de andar por la vida también. Claro. Mira, acá como este, lo que se necesite, si uno está convencido de lo que va a hacer en la vida, aunque sea desde chico, eso es fundamental. Y después, no tener que esperar de nadie, tener que romper el alma, trabajando, trabajando las peñas. Yo cuando vine acá, trabajaba en una, como este, de escombro, molución de escombro. Y a la noche cantaba en dos peñas, en tres peñas. Es difícil, porque yo no tenía plata para eso. Entonces, me fui haciendo de a poquito. Y ese consejo es bueno para los chicos, porque piensen de que por ahí no quieren venir, porque les tienen miedo a Buenos Aires. No tengan miedo, acá ni en la China, lo que se hace es tenerse confianza y estudiar. Estudiar es fundamentalmente, estudiar el respeto, el cariño, la fe y trabajar. Eso después viene solo. O sea, con esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo se llega. Sí, sí. Zamba, estamos viviendo uno de los programas más lindos de Fuecloé Club, así que agradecerle por la visita, por festejar el cumpleaños con nosotros, la gente de Manos Argentina, modo de regalo también. Hay una hermosa camisa que eligió exclusivamente y especialmente para esta ocasión. Así, feliz cumpleaños, a seguir cantando y gracias por esta conducta y por llevar sobre todo como salteño el poncho de mi provincia y el mensaje a Argentina por tantos países y escenarios, pero no escenarios de festivales ni de peñas, teatros famosísimos del mundo. Todos, teatros líricos cantamos nosotros. Gracias por la visita y gracias por venir a ser grande el escenario de Fuecloé Club también. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho que me des esta oportunidad porque a veces es difícil y espero que tenga mucho éxito con el canal de la música, ¿no? Así es. Bueno, porque necesita el pueblo argentino, necesita un programa como el tuyo. Agustín, yo salteño, salteño también, de Cafayate, yo soy de Coronel Molde, pero te agradezco infinitamente de que nos tengan en cuenta, no ustedes, sino los gobiernos que necesitamos que nos apoyen. Samba, ¿cómo es? ¿Un día te querré? ¿Cómo es? No sé, ni me importa todavía, tan seguro estoy de amarte un día, que ni anhelo ni busco voy andando. Es precioso el tema. Muchas gracias. Esa voz nos llegaba a Salta, a Cafayate, con mi familia, con mi abuelo que tanto te admiraba. Y es realmente emocionarte, emocionado estamos y lo notamos de tenerte en el programa Samba, Kipildor, que seguirá cantando y ojalá que se recupere del todo para tenerlo en todos los festivales y en los escenarios más importantes como supo darle vida a nuestra canción. Hay un montón de artistas populares que también giran tanto en Peñas, teatros y festivales. Y nosotros en nuestro sitio de internet que es www.falcureclub.com.ar volcamos en la sección agenda todas las actuaciones de nuestros artistas populares. Entra a www.falcureclub.com.ar, encontrate con la sección agenda para descubrir dónde giran nuestros artistas por todo el país. Ahora sí, disfrutamos de la agenda, pero también de la música del gran Samba, Kipildor. Agenda Folclore Club 13 de junio, Pacha Runa, CAF, 21 horas Capital Federal. 14 de junio, Topo Encina, Espacio Cultural Nuestros Hijos, 21 a 30 horas Capital Federal. 14 de junio, Luis Salinas, Torcuato Tazo, 22 horas Capital Federal. 15 de junio, Caldenes, Teatro Sony, 20 a 30 horas Capital Federal. 15 de junio, Chaqueño Palavecino, Teatro Coliseo Lomas, 21 a 30 horas Lomas de Zamora, Buenos Aires. 15 de junio, Los Nombradores del Alba, Teatro de la UAM, 21 a 30 horas San Justo, Buenos Aires. 17 de junio, Los Nombradores del Roman, 21 a 30 horas Lomas de Salinas, 28 horas Igual, 23 a 30 horas Lomas de inverso, 17 de junio, Los Nombradores del Salvador. 8 de junio, Los Nombradores de Morales del Alba, 9 horas Lomas delMusik, Lo canto por vos, te canta la samba, Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la santa Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Se han visto al cantar, no les ves más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor, ese marchito, ese marchito Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí O que tal vez, me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, 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 Segundo disco de Ceci Méndez, Poder Decir y el Orgullo, me imagino Ceci, gracias por la visita a Facultad Club de un disco nominado a los Premios Gardel. Es la máxima distinción que puede tener un artista en la Argentina, ya que esté nominado, creo que es fuerte. ¿Cómo estás Ceci? Muy bien, muchas gracias a vos por esta invitación, muy contentos de estar acá. Y la verdad que sí, este disco nos trajo esta alegría de poder formar parte de la fiesta que fue la entrega en Mendoza, donde nos encontramos. Muy feliz, porque el disco es un montón de trabajo en equipo, de un montón de gente, entonces está buenísimo poder tener un reconocimiento y que más gente por ahí le genere curiosidad y se acerque a escucharlo. Es un disco de la mayoría, canciones nuevas, canciones de mi autoría, la mayoría. Y encima eso, que son muchos ritmos de folclore. Hicimos como todo un trabajo con Sebastián Luna, el arreglador, de visitar distintos ritmos de folclore argentino y latinoamericano. Así que estamos muy felices. No para de sonreír, Ceci, por este desafío de incluir canciones propias y encima que llame la atención de los jurados del Premio Gardella. Así que bueno, felicidades por eso. Dijo que tiene además clásicos, que justamente es lo que vas a mostrar en el programa porque ya abriste en el escenario cantándole por ahí a Buenos Aires, porque sos de acá, pero metés mano también en algunos clásicos del folclore en la historia de nuestra música. Sí, sí, este tema que hicimos, festejo en Buenos Aires, es como una historia que fuimos armando sobre una música que armó Sebastián Luna y cuenta un cuento que podría haber pasado en Buenos Aires. Y eso es lo lindo de poder escribir canciones, que se pueden contar un montón de historias, se pueden expresar un montón de sentimientos. Y está bueno poder hacerlo más allá de que otra gente ya lo haya hecho y lo haya hecho mucho mejor, capaz. Pero está bueno animarse y bueno, por eso también a la hora de grabar el disco era importante incluir las canciones propias. Siempre por ahí la gente grande te dice, pero estás seguro, tantos temas propios. Bueno, sí, nos animamos a apostar a este camino. ¿Y cómo es? ¿El primer disco ya tenía temas propios? El primer disco también. Eso ya fue como una apuesta de decir, bueno, ya que voy a grabar, con todo lo que implica la movida del estudio, los nervios, la movilización emocional, que también significa pararse ahí y decir, bueno, uno no se para en el disco, pero como poner la cara, poner el nombre y decir voy a hacer estas canciones. Entonces seguimos apostando a ese camino y viendo para dónde nos lleva. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente? Ya sea como profe de canto, si quiere aprender a cantar, pero también para contratación y para llevar tu música a otros escenarios. Bueno, en cecimendez.com está toda la info, pero además uso bastante el Instagram, que Ceci Mendez canta, y uso también el Facebook, todo de Ceci Mendez canta. Ceci, bueno, cada vez que salen nuevas canciones, nuevos discos, hay la excusa perfecta, está la excusa para presentar en público, porque vas a tener 9 de agosto, si no me equivoco, Espacio Tucumán, la mejor excusa en pleno microcentro porteño. Sí, está buenísimo, ahí ya presentamos el disco el año pasado y ahora nos volvemos a presentar con Demián Orten. Ah, ya es como en casa. Sí, nos encanta, está bueno. Así que vamos a estar con Demián Orten en dúo y con un montón de invitados. Me acaban de confirmar hoy a la mañana, Lore Astudillo va a venir, que también está invitada en el disco. Tremenda. Así que, tremenda cantora y maestra también, porque ella es muy cálida y nos guía. Así que, contentos con esta fecha que se viene, ojalá puedan venir y acompañarnos ahí. Ceci, bueno, se van a despedir con tus compañeros, con un clásico. Un clásico dedicado a vos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Salta, con colores de salteño. Vamos a darle tiempo a Ceci Méndez, que se acomoda en nuestro escenario y se junta con sus compañeros. Mientras tanto, si te querés enterar más de su historia, su biografía, yo te invito a ingresar en www.folklureclub.com.ar Ahora sí, Ceci Méndez se despide de esta forma de Folklure Club. Gracias. 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 Aritos te daré, si los puedo robar, Ay, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar. Ay, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo haces padecer. Mintiendo, mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sofrero al ludo de le baila. Corta su mano de flor y la saca roba del carnaval. Saltando, 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 con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Gracias, Ceci Méndez, por tu visita al escenario de Folklore Club, esta gran versión de un clásico de nuestro folclore como es Carnavalito del Duende. Ahora es momento de encender la cámara viajera de Folklore Club porque hemos acompañado en esta gran tarea solidaria de integración que el cantante Jorge Rojas realiza en el Chaco Salteño, en Santa Victoria Este. Durante el mes de mayo organizó el décimo encuentro fiesta de la cultura nativa donde convoca, por supuesto, a colaborar a sus seguidores y forma un gran grupo de médicos profesionales que atienden en esos días de jornadas deportivas, de salud y, por supuesto, educativas. Compartimos las palabras de Jorge Rojas en este décimo encuentro de la fiesta de la cultura nativa. Cuando aparecen los números redondos como los diez años llega el momento también del balance y es ahí donde todos los que formamos parte de cultura nativa nos sentimos plenamente orgullosos por todo lo que hemos logrado en las distintas áreas que abordamos en esta realidad del Chaco Salteño. Cuando vemos a aquellos alumnos que salieron a estudiar y hoy vuelven profesional a su lugar, es una de las alegrías más grandes que podemos tener. Cuando alguna de esas personas que atravesaba por momentos difíciles de salud a través del accionar de cultura nativa han llegado a los centros de salud y han logrado recuperarse, volver a disfrutar de su salud plena. Nuestros médicos han hecho cirugías milagrosas devolviéndole la dignidad a muchísimos de nuestros chicos acá, cirugías muy complejas. Hemos tenido hasta niños que han llegado hasta el Hospital Garrahan a solucionar sus problemas de salud. Entonces, es otro de los grandes orgullos que tenemos en cultura nativa cuando decimos que hacemos un abordaje integral de nuestro Chaco Salteño y vamos viendo los resultados a través del tiempo. Este ejemplo que estamos dejando nos da la fuerza para seguir adelante y poder acompañar a cada una de las personas que necesitan una mano, que están con la ilusión de poder estudiar, que por ahí su salud no les permite desarrollarse y sentirse plenos y dignos como ser humano. Bueno, acá están las puertas de cultura nativa de la Fundación que lo que hace es contener, abrazar a todos aquellos que lo necesitan y es uno de los grandes orgullos que tenemos como ONG. Como nunca se sabe las vueltas que da, lo mejor de la vida hoy te puede pasar. Estos 10 años nos hacen, por supuesto, volvernos al principio, cuando empezamos en el punto cero, en un lugar muy difícil, en una región muy postergada, donde ninguno de los servicios esenciales por ahí para desarrollarnos estaban en el lugar. Entonces plantamos nuestra idea sobre tres pilares fundamentales, que era agua como sinónimo de vida, tratar de llegar a la zona haciendo un abordaje para poder construir, perforar los pozos que nos vayan a dar agua potable. Otra de los pilares era energía como sinónimo de progreso y camino como sinónimo de integración. Entonces llegó esta arteria principal, que es la ruta que conecta Santa Victoria Este con nuestra primera localidad, que es Tartagal. Eso nos ha dado muchísimas herramientas para poder llevar adelante nuestros proyectos. La llegada de la energía eléctrica fue fundamental para que un pueblo pueda encontrar el camino para los microemprendimientos, para todo lo que la energía nos puede brindar para mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, ahora seguimos trabajando firmemente en aquellos caminos secundarios que nos den la posibilidad de llegar a lugares que hoy todavía se nos hacen muy bien. A todos los que están viendo estas imágenes y escuchando estos testimonios, queremos invitarlos a participar. Si de alguna manera sintieron la intención de poder hacerlo, pueden acercarse a Cultura Nativa. Este es un espacio solidario que está con los brazos abiertos, esperándolos para que juntos podamos darle mejor calidad de vida a toda la gente del Chaco Salteño. Hasta siempre. Realmente admirable el trabajo que viene realizando Jorge Rojas con su Fundación Cultura Nativa en el Chaco Salteño, Santa Victoria Este, con un gran equipo de profesionales médicos y, por supuesto, atendiendo a los más chiquitos en ese centro de salud realmente admirable. En cada mayo, del 20 al 25, generalmente de mayo, en el Chaco Salteño, la fiesta de la cultura nativa que acaba de cumplir su décimo encuentro. Amigos, lamentablemente estamos llegando al final del programa de hoy. Saben que lo pueden revivir ingresando en nuestra web en www.folkloreclub.com.ar. Se van a encontrar con este gran programa y con cualquiera que quieran volver a repetir. Antes de irnos, momento de agradecer a Grupo Crónica por empujarnos en esta linda tarea de difusión de nuestra música de raíz. A manos argentinas por vestirme y amo mi living por hacernos sentir, pero tan, tan cómodos con nuestro gran invitado en el programa de hoy. Se despide de esta forma, Zamba, Kipildor. Nosotros nos encontramos dentro de siete días para vivir y disfrutar nada más que lo nuestro. Estoy claro. Voy camino del río para sentarme en la arena y gozar de la frescura de la mañana serena. En la arena de la playa, mi corazón atendido. Quiero ver a los pescados, brillando el sol mañanero, partan de las agallas y oler el viento chayuero. Como orador reluciente, son las flotas de las auroras y la arena de la playa, mi corazón atendido. La creyente, son las flotas de las auroras y la arena de la playa, mi corazón atendido. La creyente, son las flotas de las auroras y la arena de la playa, mi corazón atendido. La creyente, son las flotas de las auroras y la arena de la playa, mi corazón atendido. La creyente, son las flotas de las auroras y la arena de la playa, mi corazón atendido. La creyente, son las flotas de las auroras y la arena de la playa, mi corazón atendido. La creyente, son las flotas de las auroras y la arena de la playa, mi corazón atendido. Acompañaron a Folclore Club, mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos Buenos Aires!